El muerto No me importa quién gobierne Ni quién gobernará Me da igual que explote a todos O que todo siga igual Yo estoy muerto En mi caja de madera Esperando el fuego eterno Yo me preocupo Que mi comiedo No me importa No me importa Estoy muerto Estoy muerto Me da igual Ya lo siento Estoy muerto Estoy muerto Es mi tumba Mi hogar dulce, hogar Traerme flores Traerme flores Yo me estuve preocupado Con millones de problemas Pero cuando me enterraron Se me acabaron todas mis penas Que tonto fui Que tonto fui Parece mentira En lo darme cuenta antes De que esto es vida De que esto es vida No me importa No me importa Estoy muerto Estoy muerto Me da igual Ya lo siento Estoy muerto Estoy muerto Es mi tumba Es mi tumba Mi hogar dulce, hogar Traerme flores Traerme flores No me importa No me importa No me importa Estoy muerto Estoy muerto No me importa No me importa No me importa Estoy muerto, estoy muerto No me importa, no me importa Estoy muerto, estoy muerto No me importa, no me importa